Te voy a casar, si te lo quiero, no te vas Si supieras que yo digo que te rueda Veme que salí silencio en tu amor Salve mi corazón Si supieras que no tengo mi nojera Que contigo el insomnio se va a rechor Hablando hay golpeo, ya no hay manera Que tus chantes me den pena Ahora hago lo que quieras y te voy a Quieras de explicación Si supieras que yo digo que te rueda Veme que salí silencio en tu amor Salve mi corazón Y tú loca porque yo voy a por ti 4 impecable ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!